paz y bien para ti y toda tu familia que el señor te bendiga en este nuevo día que te regala que el espíritu santo de dios padre de dios hijo esté contigo y toda tu familia ven espíritu santo llena nuestros corazones llena nuestra alma de tu ser ven espíritu santo derrama tu misericordia en nosotros ven espíritu santo llena nuestra vida de tu luz libera no espíritu santo de dios dan espíritu santo este amor al padre y al hijo ven a bañar nuestros corazones con la luz de tu amor en este nuevo día esta mañana hermosa este amanecer que cristo nos regala te presento señor todas nuestras vidas todos nuestros corazones te presento nuestras familias nuestras debilidades señor obra en nosotros llénanos de tu paz llénanos de tu luz llénanos de tu amor espíritu santo de dios paz y bien paz y bien paz y bien en esta hermosa mañana pido al todopoderoso por ti pido al todopoderoso por tu familia por tus hijos por tus esposos por tu esposa pido al espíritu santo de dios por tu trabajo por tu salud por tu salud por ese problema interior en ti en tus hijos y en tu familia para que la sangre preciosa de cristo jesús haga un vallado en ti y en los tuyos y te libre de todos los mal y de las asechanzas del mal y sean rotas todas las cadenas en ti en tu vida en tus amigos en tus amigos en tus amigos que el espíritu santo de dios se envuelva y se envuelva en todo tu ser y que te haga tan pequeño Que tú seas invisible ante los ojos de Dios Para que su Espíritu Santo pueda crecer en ti Pueda llenar tu vida Pueda llenarte de su paz Pueda llenarte de su amor Y hoy meditamos nuestra oración En la lectura de libros de los hechos de los apóstoles En el capítulo 2 Versículo 38 Donde Pedro nos dice Conviértanse y bautícense Todo en el nombre de Jesucristo Para que se le perdonen los pecados Y reciban el don del Espíritu Santo Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos Y además para todos los que llamen al Señor Dios nuestro Aunque estén lejos Con esta y otras muchas razones Les ungía y les sortaba diciendo Escapen de esta generación perversa Los que aceptaron sus palabras se bautizaron Y aquel día se le agregaron Y aquel día se le agregaron unos tres mil Son para nuestros hijos Son para nuestro nieto Son para todas nuestras familias El Señor quiere El Señor quiere que nos entreguemos a Él Que aceptemos su gracia y su Santo Espíritu Que seamos llenados de Él Que abramos nuestros brazos Nuestros labios Nuestros oídos Y que pidamos a ese Espíritu Santo Que nos bañe Y que esa agua Que es agua de río De agua viva Nos transforme Nos lave Nos guarde Y nos haga criatura nueva Para que Cristo Jesús Pobre en nosotros Para que el Señor nos libre De las tentaciones Para que el Señor nos permita Cada día más Como dice su palabra Escapar de esta generación Donde hay tanta perversidad Tanta persecución Tanta corrupción Que seamos hijos ungidos En las aguas De Cristo Jesús Y en su Espíritu Santo Que el Señor camine contigo Que la palabra de Cristo Jesús Que toda sinceridad Y promesa real Y verdadera Se haga en ti Que los ojos de Cristo Jesús Estén puestos en ti Y en tu familia Y que el Señor Derrame esa misericordia La cual tú espera Que el Padre Celestial Que en el amor de su Hijo Te guarde Te libre Te conceda tus anhelos Te conceda tus bendiciones Mire hasta lo más profundo De tu corazón Y vaya hasta ti Te limbo Te restaure Y libere Y caigan sobre ti Lluvia de bendiciones En el nombre de Cristo Jesús Paz y bien Feliz y bendecido día En el brazo El corazón Y bajo el rostro De Cristo Jesús El amado Predilecto El paráclito El salvador Feliz y bendecido día Feliz y bendecido día